Este Rally Regional va a ser muy especial porque vamos a recordar a nuestro querido Lautio Oliva la gente de la categoría decidir hacer la entrega de una plaqueta a sus familiares que va a ser el día sábado a las 20.30 en la rampa aquí al frente de Aymeres Automotores el ganador de la General se va a llevar el premio Lautio Oliva en reconocimiento a todo lo que fue Lauti para nosotros y bueno, mucho más allá de eso vamos a contar como siempre con un buen número de autos ya hay 65 inscritos, o sea que el espectáculo está asegurado simplemente invitarlos a todos, a toda la comunidad de Río Tercero a que nos acompañe como todos los años, que se ubiquen lugares seguros y que disfruten de un buen fin de semana de fierro Los Primes van a ser dos, se va a correr Cantera Mercadal que se va a hacer en tres veces, en tres ocasiones y Villas Casubi que tiene 15 kilómetros que se repite dos veces todo eso es la asistencia y toda la entrega, todo el final, todo lo que va a ser podio todo va a ser en el paseo del riel y bueno, todo lo que es competencia y todo eso va a ser todo el domingo el sábado se hace hoja de ruta, el sábado a la tarde es la rampa acá al frente de la concesionaria y el domingo es la competencia, todo completo, todo el domingo ¿Qué cantidad de participantes confirmaron? Hasta ahora hay 65 inscritos En cuanto a la cuestión organizativa, cuéntenme el apoyo de la policía, de bomberos voluntarios lo que realiza la seguridad Sí, sí, ya está confirmado lo que es policía, bomberos y todo lo que tiene que ver con la seguridad propia de la carrera que bueno, es un punto en el que nosotros siempre nos enfocamos puntualmente porque obviamente lo peor que nos puede pasar es que tengamos un accidente y no tengamos como solucionarlo así que eso está todo perfecto y de hecho, en cuanto a los bomberos acá Guille nos puede dar alguna información más Bueno, para tener en cuenta como siempre la seguridad en la ubicación de los tramos para poder presenciarlos tenemos dos tramos acá en la parte de la cantera en donde el acceso es posible para la gente que puede ir a verlo por lo tanto siempre recomendar la ubicación y respetar las indicaciones de la policía nosotros como bomberos vamos a bregar por la seguridad contra incendios recordemos que en esta época del año está prohibido realizar cualquier tipo de fuego ya sea para asado o lo que quieran pero estamos siempre atentos a que eso se pueda provocar y contener esas situaciones de parte de bomberos se va a montar un operativo especial para mantener la tensión principalmente que no ocurra ningún incidente y también la seguridad dentro del parque de asistencia para evitar también inconvenientes normalmente la ruta se cierra una hora y media antes de que comiencen los tramos se va a proponer que el que pueda entrar caminando pueda hacerlo pero siempre respetando las indicaciones de la policía que va a estar en los ingresos nos preparamos bien estamos corriendo acá en ruta tercero que es un rally que a todo el mundo le gusta y todo el mundo quiere correr siempre tiene un condimento especial que bueno vamos a tratar de hacer todo lo mejor y que sea un lindo rally para todos bueno de toda la expectativa se viene un gran trabajo activero fierro el fin de semana buen día buen día sí la verdad que sí como todos los años en el nuevo convocatorio del automoto club hemos vuelto a a traer el rally regional a río tercero que la verdad que la gente lo está esperando mucho como siempre este año no fue la excepción así que bueno estamos muy felices y verdaderamente esperando que empiece todo esto una gran expectativa y muchos han participado que confirmaron su participación sí, sí ya tenemos 65 inscriptos lo que es un muy buen número la verdad que estamos muy motivados hemos recibido el apoyo como siempre de toda la gente de río tercero de los comercios de la municipalidad de río tercero de toda la gente que año tras año nos apoya de las firmas de meris automotores como siempre así que muy feliz esperando que sea el sábado a las 20 horas donde empieza la rampa de largada y ya el domingo a las 8, 8.40 de la mañana se van a estar largando los primeros tramos que son canteras mercadales ¿cómo están los tramos? excelente este año hemos reducido la cantidad de tramos no la cantidad de kilómetros así que bueno eso nos permite tenerlos en muy buen estado y que la gente pueda disfrutar de un muy buen espectáculo sin moverse mucho y siempre decimos lo que significa en lo comercial para el río tercero este movimiento ¿no? bueno sí, la verdad que sí nosotros siempre lo decimos el centro comercial ha hecho estudios en otras oportunidades y los resultados han sido muy positivos creo que para todo el comercio de río tercero es muy importante la convocatoria que se hace la movida de gente y el consumo que se genera ese fin de semana en la ciudad sí, la verdad que estamos esperando que llegue el fin de a ver que como sale toda la carrera vuelve el regional a la carrera y bueno esperemos que salga todo con éxito ¿estuviste recorriendo donde van a pasar? sí, igual los caminos son los que usamos siempre habitualmente ahora se ha se ha puesto Villascazú y que es un camino de llano y las canter mercadal que lo hacemos siempre así que esperemos que no se rompan los caminos yo pienso que no está muy bien compactado y bueno esperamos mucho mucho piloto hay buena cantidad de participantes como decíamos ¿no? sí, sí, sí van a venir mucho siempre río tercero a toda la gente le gusta venir a correr acá y bueno esperemos que que se vayan satisfechos ¿no? ¿qué ventaja correr acá como local? no, no yo diría muy bien presión pero venta que sí uno ya conoce los caminos y como que se va divirtiendo y va y va disfrutando un poco la carrera con la gente de acá ¿no? ¿la máquina bien? ¿todo listo? sí, sí, sí sí, sí tenemos todo listo pegamos una repasa después de la última del provincial pegamos una repasa general para encarar la fecha esta del regional bueno toda la expectativa para esta gran carrera en río tercero ¿cómo está? buen día buen día Armando sí, bueno acá estamos esperando con ansia la carrera una carrera que aparentemente va a ser muy linda está bien diseñadita así que vamos a tratar de llegar de la mejor forma posible si bien conocen ahí donde pasan los caminos pero bueno hay que recorrerlo ¿no? sí, sí, sí si bien sobre todo Villas Casubis el tramo que ya siempre se ha corrido la cantera tiene algunas partes nuevas pero siempre hay variante los pisos cambian de un año a otro así que sí o sí hay que recorrerlo y hacerlo de nuevo ¿conociéndolo es como que tener ventaja o no? la ventaja siempre se contrapone con la presión que uno tiene de correr en su propia ciudad la expectativa y eso te da un plus extra que en realidad te termina siendo igual para todos bueno ¿y cómo está la máquina? ¿bien? bien, bien ya tenemos casi listo el auto nos faltan algunos detalles para ver si podemos probar mañana pero estaría todo en condiciones para largar suerte muchas gracias